¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí es Rayo69 y hoy estaremos viendo cómo solucionar este problema del administrador de discos virtuales que nos dice el objeto no admite la operación esto sucede cuando queremos agregar un espacio no asignado a una partición de nuestro disco duro y no nos permite por ciertas condiciones pero vamos a ver cómo solucionarlo fácil y rápido así es que si les sirve no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video para solucionar el problema nos vamos a ir a la descripción del video y allí les estaré dejando esta página en esta página nos vamos a ir acá arriba donde dice asistente de descarga y vamos a descargarnos este programita que nos permitirá y hacer la operación aquí le damos en descargar y este programa no demora mucho así es que simplemente cuando se descargue le vamos a dar en ejecutar o clic izquierda aquí le decimos que sí y escogemos nuestro idioma de instalación le vamos a dar en aceptar español en esta edición es la gratuita así es que vamos a decirle escoger la versión gratuita siguiente aquí vamos a quitar este este chulito que tiene en Minitrolls para que no se instale nada más y este también de acá abajo que dice participar simplemente le dejamos el primero aquí si quieren pueden escoger la ubicación donde quieren instalar el programa en mi caso lo dejo por defecto le damos en siguiente y esperamos que se instale apenas pesa 18 megas así es que no demora mucho la instalación listo cuando haya terminado la instalación le vamos a dar este chulito le vamos a dar en finalizar ahí se les abrirá otra página ustedes la cierran simplemente nos vamos a escritorio y en escritorio les habrá creado un icono como este en este caso le vamos a dar clic derecho y se les abrirá le damos que sí y abrirá el programita primero aparecerá este mensaje este mensaje ustedes lo cierran maximizan su programa y aquí tendrán los discos de su computador en mi caso hay dos discos como ven es el disco 1 y el disco 2 en mi caso lo que queremos asignar está en el disco 2 este disco como ven acá abajo me aparece no he asignado 373 GB aquí están 373 GB a cual lo vamos a asignar a este de acá que es el disco o la partición con la letra A así es que acá buscamos la partición con la letra A que sería esta de aquí le damos clic derecho y le damos extender aquí nos aparece lo que está sin asignar así es que desplazamos esta barrita hasta el máximo y listo señores le damos en aceptar en cuanto hayamos dado la aceptar nos aparecerá esto que dice aplicar le damos en aplicar aquí dice le recomendamos y obviamente que cierre todas las demás aplicaciones antes de aplicar esos cambios pertinentes si ustedes tienen abierto por ejemplo archivos y demás ustedes lo cierran y listo le dan en aplicar ahí esperamos que el programa trabaje en mi caso como es una partición un espacio grande sin asignar se demorará un poco pero si es menor por supuesto tardará menos finalizo ya el proceso para agregar este espacio no asignado y dice que todos los cambios aplicados han sido realizados con éxito así es que le damos en aceptar y ya como ven acá abajo ya tengo agregado ese espacio con 930 GB si nos vamos a equipo ya por supuesto aquí le damos en actualizar esperamos un ratico ya que como es un disco grande se demora un poco pero ya podremos ver reflejado esas gigas que no teníamos asignadas a nuestro disco duro y sobre todo hemos corregido el problema de que no se que no se podía asignar simplemente utilizando nuestro windows con este sencillo programa así es que señores si les ha servido no olviden comentar si lo han utilizado si les ha servido y dejar su buen me gusta por supuesto para apoyar el video suscribirse y activar la campanita para no perderse más videos relacionados con windows no nos vemos si les ha servido lo han после empezado los no ¡Gracias!